¿Qué te digo? En lo lleno hay un batey que le dicen batey nuevo. Ahí mi madre y mi abuela fue que nacieron en aquel lugar, en ese bateycito. Y ahí nací yo en aquel lugar y me acuerdo yo que yo nací, pero me crié en Quisqueya. Ahí soy de Quisqueya, San Pedro de Macquarie. Pero ¿qué pasa? Mi mamá y mi abuela, ellos creían con santería. Mi mamá era como mambosa. Mi mamá en ciertos tiempos, mi abuela hacía prillera. Me acuerdo yo que cuando mi papá a vivir en Quisqueya, mi mamá me iba a buscar en ciertos tiempos. Y me llevaba a aquel lugar y yo tenía que estar en aquellos ritos. Aquellas fiestas. Aquellas fiestas de los demonios, pero no entendía nada y solamente iba. Me acuerdo que hacían comida con jiguero, sin número de comida. Todo con bichola negra, el cocho, los refrescos, los pañuelos. Todas estas cosas. Y había un viaje de altares, de cuadros. Que la situación que estaba pasando, me invitaba a ir allá un número. Y uno de mis hermanos, él me dijo solamente dame la mano y tú verás que los problemas se van a resolver. Y yo sé, cuando tú le das la mano a una persona que sabe el misterio, entonces ya tú sabes que tú le estás dando legalidad. Dios bendiga por lo hermoso del Señor. De verdad que es de privilegio y de bendición llegar hasta cada uno de ustedes en una entrevista más. Como siempre le pido o le invito a los hermanos que van a ver las entrevistas, que ore y que se meta con Dios para usted poder escuchar y entender lo que vinimos a traer en este día. El invitado que tenemos en el día de hoy ha pasado por algunas experiencias un poquito fuertes, donde ha tenido que luchar para lograr ciertas metas, pero como el Señor es bueno y justo, siempre el Señor permite que sus hijos muchas veces fracasen en algunas cosas para que tengan un triunfo en algo. Y yo creo que el mayor triunfo que ha tenido mi invitado ha sido que el Señor lo ha llamado y hoy ha sido un ejemplo de predicación en diferentes lugares del mundo. Entonces mi invitado es Wilkin Castillo, yo quiero que él se presente, pero antes de que él se presente, le voy a invitar a que se suscriba, activa la campanita, le dé la opción todas para que las notificaciones le puedan llegar y los en vivo, hermano, le puedan llegar a la pantalla de su celular, a la pantalla de su computadora. Sí, mi hermano, bienvenido a la plataforma, a la familia de Jonathan Pascual. Bendiciones, mi hermano. Dios le bendiga a los hermanos que nos están mirando por las redes sociales. Bendicimos a esas personas que son fieles. Aleluya, mi nombre es Wilkin Castillo y estamos aquí para darte una palabra profética en el nombre poderoso de Jesús. Wilkin, ¿dónde tú naces? Bueno, yo nazco en Los Llanos. ¿Tú eres de Los Llanos? Los Llanos, nací ahí en Los Llanos. Estamos hablando que Los Llanos es un lugar que prácticamente está cubierto. Yo he ido en varias ocasiones a ese lugar, anteriormente cuando yo era camarógrafo, a grabar varias actividades ahí, lo que hemos visto en aquel lugar es algo muy hermoso porque Dios está trabajando allá directamente. Hay unos evangelistas allá como Juan Felipe, otros muchachos que están tremendos allá, que Dios los está usando de una manera muy especial. Pero también he visto que allá se practica mucho lo que es la hechicería, se les rinde un culto en oculto a Satanás directamente. Entonces, ¿cómo tú pudiste desempeñarte? ¿Cómo pudiste crecer en aquel lugar con tanta maldad? Porque no solamente en Los Llanos hay, hay en diferentes lugares, pero en Los Llanos se conoce por algunas cosas que han pasado allá. ¿Cómo pudiste desarrollarte en aquel lugar? Bueno, ¿qué te digo? En Los Llanos hay un batey que le dicen batey nuevo. Ahí mi madre y mi abuela fue que nacieron en aquel lugar, en ese bateycito. Y ahí nací yo, en aquel lugar. Y me acuerdo yo que yo nací, pero me crié en Quisqueya. Ahí soy de Quisqueya, San Pedro de Macquarie. Pero ¿qué pasa? Mi mamá y mi abuela, ellos bregan con santería. Mi mamá era como mambosa. Mi mamá, en cierto tiempo, mi abuela hacía briller. Me acuerdo yo que cuando mi papá, a vivir en Quisqueya, mi mamá me iba a buscar en ciertos tiempos. Y me llevaba a aquel lugar. Y yo tenía que estar en aquellos ritos. En aquellas fiestas. En aquellas fiestas de los demonios. Pero no entendía nada. Y solamente iba. Me acuerdo que hacían comidas con jiguero, un sinnúmero de comida. Arroz con habichola negra. Arroz con habichola negra. Los bizcochos. Todo eso. Los refrescos. Los pañuelos. Todas estas cosas. Y había un viaje de altares, de cuadros. Y yo iba y entraba sin ningún tipo de problema. Y yo nací en esa cultura de lo que es de altares y cosas paganas. Toma un poquito de nivel lo que estás costando. Porque hablar de los llanos y ahora hablar de Quisqueya, ahora es más fuerte la cosa. Más fuerte todavía. Perfecto. Porque ya habían unos asuntos y todavía hay algunas personas que tienen el diablo metido por dentro hasta los tuétanos de los huesos. Tras dimensión, mi hermano. Entonces, en esta parte naciste en un hogar que se practicaba lo que era esquicería, brujería. Pero hay un camino que tú seleccionas. Encuentras amor por un deporte. Entonces, cuando tú inicias en lo que es el béisbol, que es lo que mayormente se juega aquí en República Dominicana. ¿Cómo tú le encuentras ese sentido, ese amor, ese cariño a lo que tiene que ver este deporte? Bueno, ¿qué te digo? Cuando mi madre, mi verdadera madre, la cual se llama Lorenza Castillo, Andrea. Ella me llevaba en cierto tiempo para mi papá. Y ahí mi papá me tomó con su esposa y ellos me criaron. Hay un hermano mío que le llaman Augusto Bautista, que firmó de los rojos de Cincinnati en el 2020. Y yo fui creciendo con él, me llevaba al play. Y yo veía esa delicia que tenía cerca del béisbol. Y mi ídolo en el béisbol fue mi propio hermano. Yo seguía a mi hermano. Y yo nací con esto. Y al final crecí con ese amor a ser como mi hermano, un béisbolista en este tiempo. Hubo algo que me contaste en lo que tiene que ver el desarrollo de tu vida, en lo que tiene que ver con el deporte. Hay personas que crecen y se desarrollan rápido. Cuando digo que crecen y se desarrollan rápido, es que muchas veces a los 14 años parecen ya hombres de 40. Y sacan pelota. Dentro de este renglón, ¿tú consideras que te desarrollaste tarde o te desarrollaste temprano? Bueno, mi hermano, el motivo de la mocha, lo cual nosotros los dominicanos le decimos mocha. Mocha es quitarte edad. Mocha es quitarte edad, buscar un acto de nacimiento, pero tú tienes que no estar registrado o no tener cédula. Yo para ese tiempo tenía 19 años. No tenía cédula, no estaba en el patrón. No tenía cédula de mayor. Entonces yo podía buscar otro acto de nacimiento y ponérmela referente a que mi familia del acto de nacimiento sea morena de mi color para cuando vaya la mayoría a investigar, ellos vean que sí son mi familia. Yo no puedo buscar una familia indiesita cuando yo sí moreno oscuro, porque la mayoría va a investigar, pero vea que aquí hay un fallo. Entonces es motivo de la mayoría encontrarte. ¿Qué pasa? Ahora, yo me desarrollé tarde. Yo en el béisbol me desarrollé tarde. Ya a los 19 años fue que yo fui cogiendo color en este asunto, mi hermano. Ahí fue como que el don, el don de lo que es el talento, la adrenalina, ¿sabes? Yo siempre he sido un choretó, yo era choretó de adrenalina. Y ahí fue como que a los 19 se desarrolló. Entonces yo veía que los compañeros filmaban y yo quedé como frustrado. Estaba quedando frustrado. Yo sé que hay muchas personas que están jugando béisbol y están frustrados de una manera u otra. Y yo vivía ese mundo. Y yo buscaba la forma de alcanzar mi objetivo. ¿Me entiendes? Entonces yo, había un joven que le decían jabalera del campo de Ulloa, municipio de Quisqueya. Y me hablaron de él. Bastante lejos Ulloa. Sí, Ulloa. Mucha piedra. Mucha piedra. Mucha piedra. Mucha piedra. Mucha piedra, una batalla profeta. Y en carro peor. Mira, muchachos, yo no recomiendo que metan sus vehículos para ahí. Pero, gloria a Dios. Mucho brujo, mucha, mucha cosa de tatarismo y de todo ahí. Hay que ir en ayuno, en mancanutillo, barro, que estamos peleando una guerra con el mismo diablo, ministro. O sea, lo que te quiero decir, yo me desarrollé tarde. Y había un joven que le decían jabalera. Y yo escuché de que él mochaba. Vuelvo y le reitero, buscaba otro atenacimiento de una familia que tuviese el parecido a mí. Y yo hablé con él y le dije, mi hermano, yo quiero firmar. Porque yo tengo talento, yo tengo la condición. Yo quiero ayudar a mi familia. Yo quiero ayudar a mi papá, a mi mamá, a hacerle una casa. Siempre mi objetivo es ayudar a mi papá y a mi mamá a hacerle una casa. Porque ese es mi objetivo. Y yo sé que papá Dios me va a dar la virtud de hacerlo. Porque yo tengo fe en mi corazón. Y hablé con él y me dijo, tranquilo, yo te voy a ayudar. Cuando él me dijo, yo te voy a ayudar, y yo con la condición, mi hermano, un fenómeno. Y yo estoy pensando que me va a llevar a una pensión. Y él me dijo, te voy a ayudar, te voy a buscar un atenacimiento. Muchachos, ahí fue la batalla. Yo tenía que a veces levantarme temprano, pidiendo bolas, para llegar a un campo, al cual le llaman el naranjo. Un amigo, lo cual se llama Yevri, el profeta. Nos íbamos en camiones buscando atenacimiento. Nosotros encontramos el atenacimiento, le encontré yo. Y al final pude conseguir el atenacimiento de 15 años, con 19 años en aquel tiempo. Y con una descendencia haitiana, más al colmo. El atenacimiento del cual yo tenía, mi mamá era haitiana pura, según el atenacimiento. Ya tú puedes saber que eso de demonios y cosas así me perseguían hasta bajo las aguas, ministro. Entonces, comienzas a practicar con un atenacimiento de 15 años. De 15 años. Con 19 abajo. 19, un fenómeno. Entonces, cuando la gente te veía a ti, no, tiene 15. Eso era un escándalo, porque cuando me llevaron a los llanos, habían como cinco sioretos y como ocho aufiles. Y hay una cosa que le dicen el bipilay, es cuando ponen los piches, experimentan los piches con los bateadores. Y yo me las robé, muchachos. Llegó un piche grande tirando agua de azúcar, tú sabes. Mi hermano, yo nunca en mi vida había sacado tanta bola en un bipilay. Estaban los abogados y los escándalos, vuelto locos. ¿Cuántos años tú tienes? Y yo, ¿qué pasa? Que el mismo día que me buscaron el atenacimiento, el mismo día yo tenía que aprenderme los nombres de mis hermanos, los nombres de mis... Mira, una batalla, mi hermano. Dios tuvo conmigo en ese encuentro. Exacto. Una guerra, ministro, una guerra. Créeme que sí. O sea, que no solamente tú tenías que aprender el nombre del atenacimiento. De todo, porque que sí. El de tu papá, el de tu mamá. Ellos me investigaron, los abogados me investigaron, me dijeron, dime, ¿dónde tú vives? Porque yo ni tampoco sabía dónde yo vivía. Exacto. Yo lo que pude conseguir fue el atenacimiento para cuando los abogados me vieron, oye, quedaron locos, me llevaron el carro, me llevaron a Santo Domingo, me pusieron una... La niña linda de esa gente. Con 15 años y sacando ola, dije, ¿no? Por ahí, más o menos, ahí se va a conseguir 2 o 3 millones de dólares. Porque el objetivo de ellos era conseguir eran millones de dólares conmigo. Entonces, hay una etapa un poquito bonita. Perfecto. Digo bonita, porque es un momento donde te van a firmar, se sientan contigo para firmarte. No, los abogados de otra pensión, porque no era el equipo profesional, eran un abogado. Estos abogados estaban buscando peloteros para meterlo en la pensión, para así ofrecérselo a los otros, al equipo profesional, para así ellos ganar más ventaja con uno. O sea, los abogados fueron, yo tenía que firmar un contrato con los abogados, entonces ya yo pertenecía a los abogados, entonces cualquier cosa tenían que hablar con los abogados. Y ellos, yo firmé un contrato, un 20% yo firmé con ellos, en el 2008 para el 2009. Yo conozco una persona, yo recuerdo, y yo fui pelotero también, yo recuerdo que yo llegué a Ciar, llegué a Ciar, y en aquel lugar me encontré con un muchacho de 21 años. Él me dijo, yo intenté de todo, me moché varias veces, en una firma me dieron un millón cien, en otra firma me dieron un millón trescientos, y así va pasando, porque el tipo era un veterano, tiraba 102 millas. Entonces, esta persona, me dijo que comenzaba a inyectarse terroides de todo tipo, mezclaba diferentes tipos de terroides, para tirar de esa forma. Resulta que siempre que él se mochaba de esta forma, lo descubrían, descubrían su edad, y no pasaba, le daban para atrás. Pero luego un día, él dijo, pero acá yo me estoy volviendo loco, y comenzó a trabajar con la edad que tenía, y resulta que al hombre lo firmaron. El hombre había andado a todos los equipos, pero nunca había caído en Ciar, perdón, San Diego, San Diego, o sea que San Diego era la mejor academia para ese tiempo, y ya hay otra cosa. Todavía era la mejor academia. Hay otras academias que han salido, también que está mucho mejor. Los Yankees, ¿me entiendes? Los Yankees tienen una academia fenomenal. Bueno, no sé ahora, pero anteriormente los Yankees no daban la talla, pero lo que era Ciar, perdón, lo que era San Diego, era una academia que todo el mundo quería estar ahí, yo fui ahí y no quería salir. Entonces, este hombre cuando, después de hacerle varias ofertas, que le ofrecieron prácticamente un bono por debajo, creo que 99 mil dólares, y él llegó a esa academia, dijo, de aquí nadie me saca, nadie. El abogado me dice, no, que tú vas a conseguir millones. No, no, de aquí nadie me saca, y se quedó ahí, y el hombre, gloria a Dios, le ha ido bien. Gloria a Jesús. Entonces, cuando tú llegas a este programa, donde personas te firman un 20%, o sea, un 20% es un contrato donde él tiene que dar el 20% de una firma. Ahora mismo los que tienen academia, ahora están como que dicen robando, porque ahora te cobran un 60%, un 50% entre muchas cosas, y esto incluye muchas veces alimentación, muchas veces. Todo, todo, todo. Pero, ¿qué pasa contigo en esta parte cuando ya tú entras a trabajar con esta gente? Bueno, yo voy a Santo Domingo, yo llego en un carro, un carro Honda en aquel entonces, el abogado tenía mucho dinero, y me mostraron el play, un play grandísimo. Yo primero que me dice, el abogado, ¿tú crees que tú la sacas? Yo le digo, pero claro, usted me tira en el terreno, yo le hago un lío, porque es que todo lo mío, y me llevaron a ese play, y me llevaron a una pensión, y ahí mismo en una casa grande, me dejaron ahí. Cuando me dejan a tener que ir el otro día, lo que es el play, me pusieron un call especial, para, personal, y esa academia había más personas, y las demás personas tuvieron envidia, porque ellos veían que a mí me trataban diferente, a las demás personas que estaban ahí. Habían personas que tenían 19 años, 18 años, tú sabes, que a las personas que ya tienen edad avanzada, y tú por debajo pensando, si ellos supieran, si ellos supieran, pero supuestamente, mi hermano, supuestamente, yo era cristiano, supuestamente, tú eras cristiano en ese momento, yo era cristiano, yo había aceptado a Cristo en ese momento, y yo estaba muchachos, tenía que hablar mentira, obligado, y cuando yo iba, cuando venían los cercados, me decían, ¿cuántos años tú tienes? ¿Cómo tú te llamas? Mi nombre es Lionel Sardaña, era el arte de nacimiento que tenía, Lionel Sardaña, y cuando me ponían en el home, en el home, muchacho, en el home, perdón, yo comenzaba a sacar bola por todos lados, flaquito, con 160 libras, corría, moreno, que no te ves de edad, sobre todo, que se comía la bola, como una menta, y lo hecado, que daba un vuelto loco, cuando llegaba ahí, era Lionel Sardaña, entonces era Lionel Sardaña, ya los muchachos, comenzaron a tener envidia conmigo, yo veía a los muchachos extraños, porque me compraban desayuno especial, todo, todo, era algo fenomenal, era el prospecto, yo era la niña linda de ese equipo, con 15 años, mi hermano, sacando bola por todos lados, tú sabes que cualquier escado, te filma, y me protegieron en ese entonces, entonces, llegaste a tener algunas ofertas, donde ya los muchachos dijeron, muchísimas ofertas, vamos para arriba, hay que filmarlos, hay que sentarse con él, muchísimas ofertas, tú ves, me acuerdo yo, que cuando hice el primer trayado, no, hice un choque, choque, vinieron como más de, dos escados, y estaban reunidos, y había un choque, y había un número, como de 10 y orejitos, y yo, como tenía 19 años, y la mayoría de los muchachos, eran como de 16, 17, porque se les ven, los muchachos de 16, 17, tú les ves la forma, la cara, no tienen fuerza, son, tienen como los huesos tiernos, sí, porque, yo no me gusta tocar ese tema, es verdad, porque, sé que hay muchas academias, que tienen sus muchachos, ya tú sabes, mochá, con mochá, guardadita, pero no es bueno tocar ese tema, porque sería un caos, y, y, y cuando me, entraron en ese, en ese choque, yo me comí todos esos muchachos, en un bolsillo, comencé a tirar 93, del short, y todo, se acabó la puerta de todos los lados, muchachos, un fenómeno, y el día los caos no me decían, nada, ve acá, dame tu nombre, creo que el equipo de, San Diego, San Diego, creo que fue San Diego, que se volvió loco conmigo, cuando, me invitaron a la academia, y yo me acuerdo que ese día, ¿qué tiempo duraste ayer? Yo no duraba mucho, porque los abogados no querían, no me dejaban, ¿cuánto era lo máximo que te dejaban durar? ¿un día, dos días, tres días, o una semana? El último equipo que yo duré, fue como en los atros de Houston, que fue el último equipo, que sí estaba tan interesado en mí, que me ofreció 700 mil dólares, no lo sabía, no lo sabía, me lo dijo, fue el jefe, donde yo estaba en la pensión, que Houston me tenía ya, con 700 bajo la manga, Dios mío, y, ¿qué te digo? nada, duré una semana en Houston, en San Pedro de Macorick, cuando era el play acá, no sé si tú te acuerdas, yo vi un play de Houston, que nosotros bajamos del Howard Johnson, del hotel, ellos estaban, nosotros estábamos operados ahí, y bajábamos el play aquí a practicar, y duró como una semana ahí, y me acuerdo yo, Jonathan, que había un tercera base, y un pitch, y el tercera base y el pitch, votaron el tercera base, y a mí me dejaron, o sea que yo no era cualquier cosa en el terreno, Dios mío, supuestamente con 15 años, y dije evangélico, ya tú puedes saber. Hay una parte muy importante de tu testimonio, que es donde tú eres confrontado, y algo te dice, di la verdad. Sí, exacto. Entonces, esta etapa, ¿cómo llegas a tu vida, y por qué tú te delatas tú mismo, ya en un proceso, ya donde la gente te quiere, ya por una firma? Mira mi hermano, eso llegó a mi vida, fue el proceso, porque la cosa no fue un color de rosa, porque en el transcurso del tiempo, y del camino, yo tuve proceso, porque yo tuve que hablar, porque supuesto padre mío, la tenacimiento que él tenía, la cual yo tenía, había declarado a su hijo, con una cédula de cartón, en los tiempos de Balaguer, y en el tiempo del huracán, yo se le perdió, entonces él se declaró de nuevo, la supuesta mamá mía, se le perdió el hasta nacimiento, nadie podía firmarme, estaba yo metido en el hoyo, entonces eso fue causando en mí, la laguna en mi mente, confundido, me acuerdo yo que, o sea tu cumpliste los 16, y estaban buscando ya los documentos, claro Houston, Houston quería firmarme, Houston quería firmarme, ya Houston ya estaba todo calculado, para firmarme, ya yo estaba contento, porque ya yo le iba a dar la familia, la noticia a mi mamá, de que yo iba a firmar, claro, y me acuerdo yo que, había un choque en Estados Unidos, si aquí, me estaban ofreciendo, 700 en Estados Unidos, un choque me iban a ofrecer, 3 o 4 millones de dólares, y todo se calculó, me acuerdo yo que voy al consulado, a buscar mi visa, y todas estas cosas, me acuerdo yo que me tiran la foto, y cuando me tiran la foto, me piden el nombre, y buscan el nombre, de mi papá, y no aparece, a ley de una semana, para irme para Estados Unidos, y me comencé a frustrar, yo agarré mi bulto, entré en la pensión, me acuerdo yo, que hablé con una sierva, le dije, me voy para mi casa, porque ya no aguanto más, porque yo quiero firmar, y las cosas se me hacen difíciles, yo pensaba que era brujería, que me estaban echando, yo pensaba, que Dios mío, y que pacto generacional, hicieron mi familia, que no tengo suerte, eso es lo que yo pensaba, pero cuando Dios tiene un propósito, mi hermano, el mismo propósito, daña lo que el mundo te ofrece, entonces, me acuerdo yo, que llegué a la pensión, cuando llegó a la pensión, llegó frustrado, porque la noticia, era de que yo me fui, en ese día, se fueron como 10, para Estados Unidos, y firmaron como 8, y yo me quedé, yo me quedé frustrado, llorando, me quedé, yo no sabía qué hacer, en ese entonces, yo agarré mi bulto, me iba para mi casa, porque ya estaba, y me dijeron que no me fuera, yo me quedé, y ahí fue que vinieron, los astros de Houston, me acuerdo yo, que estaba en la pensión, me dijeron, Lionel Saldaño, tú tienes un trallado con Houston, yo no voy a hacer trallado, me voy para mi casa, no, tú tienes un trallado, me quedé, y ese día, armé un caos, comencé a sacar bolas, por todos los lados, mi hermano, se comenzaron, se volvieron locos conmigo, y ahí me invitaron, a otro trallado, a Villamella, donde se hace mucho chicharrón, y esas cosas, llegué allá, y habían como 19, sioretos, mi hermano, y yo me acuerdo, que el jefe de Houston, se me olvidó el nombre, del que hace muchos años, él vino a ver dos peloteros, vino a ver a un sioretos, y un segunda base, yo dije, bueno, por aquí, nadie me va a ver, porque cuando uno se fija, en un pelotero, oye, mírame, no te ven, mi hermano, por más condición que tú tengas, y yo le dije, papá Dios, vamos a meter manos, me acuerdo yo, que en el terreno, me volví un fenómeno, muchachos, yo agarraba la bola, y en la media luna, del terreno, yo alcanzaba la bola, y le tiraba, y tiraba 93, 94, en ese día, y esa gente, ni me miraron, pero hicieron un juego, para ver a las personas bateando, me acuerdo yo, que ese juego, había un pichón fuerte, mi hermano, esos gigantes, tirando a 92, 93 millas, oye, para ese tiempo, mi hermano, que ahora, eso es como, para este tiempo, es como 96 millas, 96, varón, la primera reta, mi hermano, se la desapareció, por todo el center, santo Dios, en un play, que no tenía fin, por todo el center, tras esa gente, quedan locos, ahí fue que el jefe, me vio, guau, este muchacho, ahí fue que, ahí fue que me vio el hombre, ah, me está viendo, ahí fue que me vio, me invitaron a Houston, me quedé en Houston, ahí, había un sureto, que le venden a 400 mil dólares, ya tú sabes que era competencia, mi hermano, pero cuando tú tienes que confesar, tú dices, bueno, yo confesé, ya cuando, me iban a firmar, el abogado me llama, y me dice que, yo le he hablado al abogado, yo se lo había dicho, ya que yo estaba muy chavo, esa gente me iban a matar, me quería matar, porque ella había invertido dinero, me entiende, y nada, y yo hablé con ellos, le dije, mira, yo estoy muy chavo, porque yo voy a la situación, mi hermano, no tengo, no tengo quien me firme, yo tenía que buscar una persona mayor, que firmara, porque yo era menor, según la ter nacimiento, nadie podía firmarme, y la supuesta mamá mía era sola, y los hermanos míos, los supuestos hermanos míos, eran menores, y el papá mío no podía firmarme, porque tenía otra ter nacimiento, o sea, legalmente no era mi papá, entonces yo estaba afutrado, no sabía qué hacer, no me vi ya estar nativa, entonces querían, querían buscar la forma, y no pudieron, entonces yo dije, no, yo voy a hablar la verdad, a ver si me firman, con mi edad normal, con mis 19 años, hablé con, con el ECAO de Hilton, con el bucón, que para ese tiempo, Piedra, se llama, y hablé con él, me metí a lo que es, a su habitación, le dije, tengo que hablar luego con usted, pero antes yo tuve que orar, le dije, señor, si tú crees que es a tu voluntad, que se haga a tu voluntad, y hablé con él, le dije, mire yo, dejé la escuela, dejé todo, dejé mi familia, dejé todo, por esto, y, quiero decirle que yo estoy muchacho, ese ni mi edad, y la palabra que él me dijo, wow, muchacho, pero, como tú, jóvenes así, como tú, que necesitamos, yo estoy pensando, yo bueno, estoy firmado, porque cuando me dio ese halago, yo dije, wow, ya estoy firmado, ni que sea, yo lo que he buscado, 20 mil dólares, yo lo que quería era, explotar, ese talento que Dios me dio, es un talento que Dios te lo deposita desde el cielo, y, él me dijo, vamos a hablar mañana, cuando me fui, para mi habitación, cuando me fui para la habitación, al otro día, me hicieron un trallado, mi hermano, si he cogido bola, eran mucho, no fui igual, no batí igual, nada igual, mi hermano, cuando yo voy, estoy pensando que me van a firmar, cuando llegan al hotel, me da una, una, ¿cómo le llaman a esto?, una taquillita, una tarjetita, me dicen, nosotros te llamamos, ya tú sabes lo que te quiso decir, me despidieron, y lo llamé, lo llamé, y no me cogí el teléfono, ni nada, entonces, ahí, después de ahí, me moché de nuevo, otra mucha más, pero la última mucha, fue la mucha verdadera, porque esa mucha verdadera, yo nunca pensé, que el hermano mío, yo me hice una mucha, con el hermano mío, de parte de madre, que tenía 15 años, muchacho, yo estaba contento, y ahí sí, yo voy a guisar, entonces, yo tuve que esperar, en que sea uno, cuánto tiempo, porque varios equipos, ya me conocían, entonces, me acuerdo que llegó, el equipo de los yanquis, y me vio cogiendo roli, nada más, cogiendo roli, yo estaba en el terreno, cogiendo roli, y yo le gusté cogiendo, y ahí, me invitaron, entonces, hay una persona, que le llaman, Niñote, ese hombre, me ayudó, a practicar en su academia, y cuando estoy practicando, en la academia, le firmaron un pelotero, los yanquis, y me dijo, que ya no iba, a practicar conmigo, y ahí yo me frustré, dejé el béisbol, volví a la forma de buscar, a meterme lo que es, en la fuerza, aérea como pelotero, me vendieron sueños, y no pude lograr mi objetivo, en el béisbol. Pero, ¿dónde en sí, tú te metes en lleno? Porque, vemos que el trato, no fue Dios, quien te, quien te, puso ese impulso, de tu confesar, sino el problema, que tú tenías. El problema. Entonces, cuando tú, entiendes, el béisbol no es los míos, es Dios a la vuelta. Bueno, mira, yo entendí, que el béisbol no es lo mío, cuando yo vi, que ya no había solución. Y, ahí entra lo que, en el área de la brujería, yo, estaba pensando, yo Dios mío, pero yo tengo que, yendo un brujo, porque esto no, esto no es limpio. Oye, yo siendo cristiano, ¿siendo cristiano? No, estaba pensando, ir a un brujo, y algo, tenía una guerra interiormente, algo me decía que vaya, otro me decía que no. Entonces, hay un primo mío, que me dijo, oye, yo te voy a llevar un sitio, para que se te resuelvan tus problemas. Yo le dije, no, yo soy cristiano, pero sí quería ir. Dios mío. Sí quería ir, y yo nunca fui, o sea, nunca fui en del brujo, pero sí quería ir, porque la situación que estaba pasando, me invitaba a ir allá, donde un brujo. Y, uno de mis hermanos, él me dijo, solamente dame la mano, y tú verás que el problema se va a resolver. Oye, yo sé, cuando tú le das la mano, a una persona, que sabe el misterio, entonces, ya tú sabes que tú le estás dando legalidad, para que haga algo en tu vida. Yo le dije, no, yo soy cristiano. O sea, tenía un temor de Dios. Entonces, ahí yo reconocí, cuando no había solución, para alcanzar mi objetivo, entonces, yo reconocí, que mi llamado estaba en el Evangelio. Dios mío. Entonces, ¿cuándo comienzas ya a entrar en lleno las cosas del Señor, y a predicar la palabra? Bueno, yo comencé a entrar en lleno las cosas del Señor, cuando yo voy a la iglesia del pastor Jobo Reyes, de mi pastor, Vianel Madrigal. Sí. ¿De dónde es Jobo? Sí, ¿De dónde es Jobo? Estamos ahí, como evangelistas profetas, y me junté con los muchachos, me acuerdo que había una campaña, y un joven llamado Randy me invitó allá, y yo fui, y esa gente siempre vivía metido en el lomeante. Y comencé a ir a los montes con ellos, a buscar de Dios. Entonces, comencé yo a predicar, siempre ir a los montes. Y ahí yo entendí que mi ministerio era, estar en el, o sea, predicar la palabra de Dios. Entonces, comencé a predicar, comencé a predicar, y aún fue más difícil todavía, porque, los supuestos padres míos, o sea, los verdaderos padres, mi papá genético, y mi mamá genética, tenían como, eh, pasto generacional. Ok. O sea, el papá de mi papá, Maldición generacional. Maldición generacional. El papá de mi papá, y la mamá de mi papá, tenían altares generacionales, que a, a, su última generación, era que iban a herdar, lo que esos demonios. Y yo me acuerdo, que esos demonios me, me visitaban. Cuando acepté a Cristo, me acuerdo que en mi habitación, había un, un, un altar. Ese altar, bueno, yo siempre me soñaba con, con, con un demonio. Pero yo era nuevo creyente. Me descarríe, Jonathan. Cuando me descarríe, yo voy a la iglesia, y caigo endemoniado. Santo. Oye, ni diez gente pudieron conmigo. Varón. Ya tú sabes, el varón del cementerio, comenzó ahí, se me echó por dentro. Todos esos demonios, profeta. Pero, ¿por qué te descarriaste? ¿Qué pasó ahí? O sea, lo mismo demonio. Yo tenía guerra, tenía ataques. Maitreza. Mayormente, mayormente, la maitreza era que me atacaban fuerte, porque que ya me exigían. Porque mi objetivo en el mundo, era la maitreza, era conquistar mujeres, seducirlas, y soltarlas, tú sabes. Entonces, en esta parte, caíste endemoniado. Caí endemoniado en la iglesia. ¿Y qué tú sentiste, cuando todo el mundo te miró, después de ser cristiano, ser endemoniado? Terrible, mi hermano, vergüenza. Eso le da vergüenza a uno, porque son... Hay mucha gente que está cayendo endemoniado, en diferentes lugares, cuando le ministran, y muchas veces sienten lo mismo. Entonces, ¿cómo llegas a sobrepasar? ¿Y cómo una persona puede sobrellevar una situación? Yo, hace nueve meses, siendo cristiano, evangelista, predicando, me sacaron muchísimos demonios. O sea, que esto no depende de quien tú seas, sino lo positivo o lo que tú quieras que el Señor haga en tu vida. Porque si no, abrimos la puerta para que el Señor rompa lo que está adentro. Entonces, no hay. Entonces, ¿cómo yo puedo atravesar situaciones como esta, tipo de manifestaciones que se dieron y que ya todo el mundo lo vio? Bueno, había personas que me ayudaron psicológicamente, porque yo solo no iba a poder pasar esa prueba. Porque donde una iglesia grande tú caes endemoniado y de más de diez, esquente, encima de ti. Hay un pastor que le llaman Ale Carrión, de allá de Quisqueya. Es un hombre fuerte, varón. Yo lo levanté a través de ese demonio, varón. O sea, un demonio fuerte. lo que me perseguía era tan fuerte. Entonces, yo atravesé eso, mi hermano. Fue porque ellos mismos me ayudaron. La iglesia, el mismo pastor me ayudó. Me decía, tranquilo, no me ha pasado nada. Yo buscaba de Dios y eso me enseñó a acercarme más a Dios. Me enseñó a depender. a depender de Dios porque que son brechas. Yo le abrí una brecha al diablo. Entonces, hay personas que van a la iglesia con mucha brecha. Entonces, por eso que caen endemoniados. Y yo sé que ese demonio, el demonio de Santa Marta la dominadora, el Señor la reprenda, ella quiso tomar oposición de mí. Y todavía estoy peleando con ese demonio. ¿Por qué? Porque ese visita en tiempo en tiempo. Mientras estoy predicando, es de la única forma que ella no puede hacerme mueca, como dicen, cuando yo estoy prendido en Dios. Porque ya los que dejaron mis ancestros, si me enfrío, ellas me van a buscar. Y yo he tenido confrontamiento con ellas. Y no te dejan tranquilo, esos demonios. No te dejan tranquilo, no te dejan tranquilo, hasta que Dios no te da la victoria, no te dejan tranquilo. O sea, que yo 24, 7 tengo que estar en la iglesia metido buscando a Dios. ¿Qué consejo podrías darle? Ya que el tiempo avanza, hagamos una entrevista ahora para la cabina. ¿Qué consejo podría darle a ese grupo de hermanos que están ahí, que están atravesando, quizás situaciones peloteras, que están ahora más frustrados, porque quizás ya no tienen 15, no tienen 16, que están frustrados? Bueno, es algo difícil. porque hay peloteros que están ahí que tienen un objetivo de firmar con varios equipos. Mi consejo es que se acerquen al Señor. De la única forma que esa persona puede pasar la frustración es acercándose al Señor. Por eso que el libro de Santiago dice, acercados a Dios y Él se va a acercar a vosotros. Mi mayor consejo a aquellas personas que están buscando una firma, que si tienen el proyecto, sigan adelante, que no se detengan y sobre todas las cosas que se acerquen al Señor para que tengan un buen final. Gloria a Dios. Presenta tus redes sociales, tu número de teléfono para aquellos hermanos que necesitan oración y quieren comunicarse contigo. Bueno, mis redes sociales, vuelvo y le reitero, Wilkin Castillo, mi número de teléfono es 809-459-4853. Estamos ahí en las redes de YouTube y en TikTok. Búsquenme también por la Fab Pain en Facebook. Estaremos ahí ministrando, siempre ministramos lo que es en Facebook. Hacemos oración a las 3 de la tarde. Pues nada, Guerrero, si has llegado desde esta parte de esta entrevista, te voy a invitar a que te suscribas, activa la campanita de la derrocción. Yo te sigo, mi hermano, yo te sigo, donde quieras que yo llevo tu video, mi hermano. Gloria a Dios, de bendición, saberes. Gracias, manito. Activa la campanita, suscríbete para que las notificaciones te puedan llegar. Shalom será, hasta la próxima. Bye, bye. Chau.